Comadres para todos lados, andan juntas. Flor, Belis, la güera Sosa y Gaby Ramírez. ¿A dónde andaban, hombre? La primera semana que estuvimos ahí en el concierto de... Gerardo Ortiz. Ahí estuvieron. Ahí estuvieron en backstage. Pero sus dos comadres se recogieron temprano. Pero ella le siguió la fiesta. Te seguiste, amiga. ¡A la poli! ¡Qué necesidad! Hola, mamá, papá, me dormí temprano. Sí, claro. No, la verdad es que tus papás no tienen Snapchat. ¿Y tú, Gina, qué horas te dormiste, Nachi? Yo como a las 11, más o menos. ¡Mentira, tía! ¡Mentira! ¿Por qué dicen que no? ¡Se acabó el programa, vámonos!